Personalidades brillantes como la del Xochitl existen, pero la democratización es lo que prendió la fuerza y el entusiasmo, la posibilidad que percibe la gente de que puede incidir en las decisiones y que las cúpulas están cambiando. Por eso, estimadas amigas y compañeros, decidí no declinar, porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio, tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México. Muy buenas tardes, pregoneros. Bienvenidos a su canal, Pregoneros 4T Noticias. Soy su amigo Alex Sabido, transmitiendo el día de hoy, martes, martes 29 de agosto del 2023. Pues mis amigos, de muy poco les sirvieron esos pequeños aplausos que le lanzaron a la senadora Beatriz Paredes, cuando dijo que no pensaba declinar por la votarga Xochitl Galvez. Ella dice, muy confiada en ese foro, que había tomado la decisión de no declinar. Si declino por ella, estamos bien jodidas. Así lo dijo la senadora Beatriz Paredes. Sin embargo, ni para su muy mala suerte, le tocó tener un dirigente nacional que es bastante mañoso, Alejandro Moreno Cárdenas, quien horas después sepultó cualquier decisión, entre comillas, que pudiera haber tomado la senadora Beatriz Paredes en ese Frente Amplio por México. Alito Moreno termina enterrando esas intenciones de la senadora de llegar, pues de verdad, competir con Xochitl Galvez. Esto es muy probable que no ocurra, porque este próximo miércoles, el día de mañana, va a tomar la decisión, pero el Comité Nacional. Ahí le van a decir, quizá de la misma forma en la que se lo pidieron sutilmente al eterno perdedor Santiago Krill. No vas a ninguna parte, bájate de la contienda, porque la Xochitl Galvez, que a pesar de que Beatriz parece ser que entiende muy bien, que no tiene ninguna posibilidad, ni siquiera tiene tantita responsabilidad, o un poco, por lo menos, de seriedad en este asunto. Xochitl Galvez, cada vez que abre la boca, es simplemente para regarla. Pero bueno, vamos a escuchar qué fue lo que respondió la senadora Beatriz Paredes ante dos preguntas que le hicieron, una de ellas, la declinación, y la otra, que se necesita para que el país mejore. Y ella dice, una mujer al mando en el gobierno. Y yo creo que se refería a Claudia Sheinbaum, porque a Xochitl Galvez, pero para nada. Escuchemos. Personalidades brillantes como la de Xochitl existen, pero la democratización es lo que prendió la fuerza y el entusiasmo. La posibilidad que percibe la gente de que puede incidir en las decisiones y que las cúpulas están cambiando. Por eso, estimadas amigas y compañeros, decidí no declinar. Porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio. Tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México. Y por eso lo refiero en este foro de participación de la mujer. Porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, estamos jodidas. Lo que tenemos que lograr es una nueva manera de articular la política para recuperar la confianza de la sociedad. Lo que tenemos que lograr es que se entienda que si venimos a reformar el poder, de veras vamos a reformar el poder. Porque eso es lo que necesita nuestro país. Un nuevo sistema político que no finja que la sociedad civil participa. Un nuevo sistema político con partidos políticos renovados. ¿Cuándo podrá cambiar esta realidad? Cuando gobierne una mujer y tenga un gobierno con enfoque de género. Cuando tomemos el poder las mujeres con equipos de hombres y de mujeres que tengan un compromiso genuino con las mujeres. Cuando desarrollemos una estrategia de política de financiamiento con créditos preferenciales para actividades productivas de mujeres. Cuando respaldemos un fondo de garantías para las MIPIMES que respalden a las empresarias mujeres. Cuando podamos en el... Cuando recuperemos el sistema de financiamiento para el campo que desapareció esta administración. Cuando desarrollemos una estrategia de a trabajo igual, salario igual para las mujeres trabajadoras y podamos garantizar que en las empresas las mujeres empresarias ocupen espacios en los consejos de administración. Muy bien, mis amigos. Ahí escucharon las palabras de Beatriz Paredes. Esto es lo que la señora comentó ese día en ese foro. Pero pues yo creo que no le va a dar mucho tiempo. No va a poder seguir disfrutando de esas... Pues de esas intenciones de llegar a ser la candidata por parte del Frente Amplio. Ya que pues como dice este usuario del Twitter ya ni levanten encuestas Alito Moreno acaba de enterrar las posibilidades de Paredes ya que un día antes en una entrevista para Café Milenio Beatriz Paredes había confesado al menos tres cosas hirientes tres cosas muy incómodas para el PIB. Una de ellas fue de que la cúpula del PRD pues es incongruente. Dos, Alejandro Moreno su dirigente nacional no tiene maquinaria poderosa. Y tres, Xochitl debería irse a la Ciudad de México. Alito Moreno pues las palabras de Beatriz Paredes se las puede pasar por el triunfo porque a él lo que le interesa es en realidad lo que él pueda ganar lo que él pueda conseguir en esta pues lucha política por el poder. Escuchemos qué fue lo que comenzó Alejandro Moreno. Hemos visto que las encuestas no la favorecen están trabajando pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad y queremos dejar que nosotros lo más importante es el Frente Amplio. Hemos visto que las encuestas no la favorecen estamos trabajando pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esto es lo que le van a pedir muy seguramente a Beatriz Paredes y pues insisto la señora Beatriz Paredes sabe muy bien que el partido desde estos días no la una como dice la Catrina Norteña es increíble se fue a parar y esto es un ejemplo nada más uno de entre tantos ejemplos que podemos escuchar de esta señora que incluso hace unos días el domingo precisamente la vimos lanzar un video en su Twitter o en su TikTok no sé dónde lo lanzó Xochitl Galvez de manera burlona esta señora de verdad de verdad burlándose de los mexicanos haciéndole creer a la gente que se había quedado sin saldo en su celular marcó supuestamente a su marido así lo dijo ella le habló marido y que creen no tengo saldo alguien que me mande 100 pesitos de recarga dijo Xochitl Galvez cuando presume sus seguros privados por cantidades millonarias cuando presume que es una empresaria súper exitosa cuando sabemos bien que los senadores y todas estas personas dentro del mismo los mismos privilegios con los que cuentan tienen un paquete de internet tienen un paquete de planes en sus teléfonos celulares que no venga a querernos dar a tole con el dedo pero bueno así funciona Xochitl Galvez y este es uno de sus tantísimos errores de la otarga escuchen lo siguiente es increíble que estando parada en una ciudad panista porque los yucatecos los hermanos yucatecos son panistas tienen ahí a Mauricio Vila la señora se confunda de esta manera que no tenga ella esa delicadeza de cuidar los detalles estoy en Yucatán pero está agradecida de los michoacanos que onda con esta con esta señora pero bueno la periodista Beatriz Paredes tampoco es tan pura como aparenta ser ella tiene un pasado muy oscuro dice la revista Polemón y ha sido ligada a personajes del Prián RD de muy muy dudosa reputación quienes son sus amigos y financiadores cual es la relación con la brujería esto es lo que lanzó la revista Polemón con respecto a Beatriz Paredes Rangel ella inicia su carrera política hace décadas cuando gobernó Tlaxcala en 1987 la Pri está ocupado todos los cargos a los que puede aspirar en la función pública y ahora busca ser la presidenta de México pero todos los puestos que ha ocupado y el poder que detenta surgieron a través de oscuras alianzas con personajes del priismo que actualmente se encuentran en prisión hoy en la unidad de investigaciones Polemón revelamos los nexos políticos de la senadora priista considerada una de las fichas fuertes de la oposición para el 2024 esto es lamentable pero es una realidad ya que esta senadora desarrolló su carrera política a la par de personajes polémicos dentro de esta estructura priista y gobernó allá el estado de Tlaxcala es una investigación bastante buena que pues me encantaría quedarme y leérselas completa pero pues es bastante larga les voy a dejar de todas maneras en la descripción del video la liga por si quieren leerlo pero hay muchas muchas artimañas por allá millones de pesos que están alrededor de Beatriz Paredes así que ella tampoco puede cantar victoria no puede dar un paso realmente sin que se le pise la cola porque esta señora es priista de corazón desde hace muchísimos años y sus nexos aquí la vemos sentadita junto a este individuo son bastante bastante peligrosos pero bueno esto es lo que está ofreciendo el Frente Aplo por México allá el que decida voltear a ver a estas figuras que siguen siendo más de lo mismo pues vecinos hasta aquí el video espero que hayan llegado al final amigos muchísimas gracias nada más les comento tuve un problema con la computadora se perdieron se perdió toda mi información se perdió absolutamente todo así que básicamente estoy iniciando